La arreglaron el clásico final, Copa Grandes Promesas, segunda edición, salen agrupados los competidores, tratan de hacer delantera por el lado de la pista, el número 7, Cheva Wall, estira pequeña ventaja sobre el número 4, confirmame, a la tercera ubicación se viene arrimando por el centro de la pista, el número 8, Candy Cop, los competidores, van a buscar ayer la señora Nicatura de los 900 metros, al frente le viene haciendo el número 7, Cheva Wall, estira cuerpo de ventaja sobre el 4, confirmame, a la tercera ubicación se viene arrimando abierto, el número 5, Sayang, guarda del fondo, el número 8, Candy Cop, más abierto, lo viene haciendo el número 1, standout, los competidores, van a buscar ayer la señora Nicatura de los 500 metros, sin lucha la vanguardia, por dentro le viene haciendo el número 7, Cheva Wall, abierto, el número 7, Abel, estira ventaja sobre el número 8, Candy Cop, los participantes del clásico final, Copa Grandes Promesas, ya están en la recta final, último 350 metros por el disco, ya abierto, domina, el número 1, standout, estira ventajas, sobre el número 8, Candy Cop, del fondo se viene arrimando, el número 2, Marchimbán, últimos 150 metros por el disco, lo viene haciendo el rigor del látigo, el 1, standout, expira ventajas, sobre el 2, Marchimbán, últimos 50 metros por el disco, el 1, standout, se capó a tirar varios cuerpos de ventaja, pocos metros, con Kevin Cartay, se va a imponer el 1, standout, por varios cuerpos de ventajas, sobre el número 8, Candy Cop, del fondo se viene arrimando, el número 2, Marchimbán, que acaba de embolsar el estudio de la carrera con este final de la Copa Grandes Promesas. Gracias. Gracias. Gracias.